Quiero encontrar la ruta más cercana al olvido Irme por el camino donde deje de amar Encontrar la posada donde descanse mi alma Donde el recuerdo muera llevándose este amor Este amor que no supe escoger Y en cada amanecer brotaba ciegamente Este amor que nació de repente Me llegó tanto al alma que me hizo enloquecer Quiero encontrar la ruta más cercana al olvido Irme por el camino donde deje de amar Encontrar la posada donde descanse mi alma Donde el recuerdo muera llevándose este amor Este amor que no supe escoger Y en cada amanecer brotaba ciegamente Este amor que nació de repente Me llegó tanto al alma que me hizo enloquecer Me llegó tanto al alma que me hizo enloquecer Me llegó tanto al alma que me hizo enloquecer Yo me llegó tanto al alma que me hizo enloquecer Me llaman que me hizo enloquecer Y en cada amanecer brotaba ciegamente Y en cada amanecer brota más cercana al olvido Me la llaman que me hizo enloquecer Gracias por ver el video.